Si quieres sentir de mi, en dulce fuego de un beso Si quieres sentir de mi, en dulce fuego de un beso Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero si tu a mi me das un beso Eso es A cuantos retinas Muy bueno Ahí va Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Y hasta me cae una fialda, va y por toditos los huesos Y hasta me cae una fialda, va y por toditos los huesos Por eso quiero que tus besos me den eso, y yo por eso muero si con mi me das un beso Por eso quiero que tus besos me den eso, y yo por eso muero si con mi me das un beso Ahí viene, uno, dos, a presión, a piquearse profundo, ahí va, eso Si quieres sentirme en mi, el cruce fuego de un beso Si quieres sentirme en mi, el cruce fuego de un beso Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Que yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Por eso quiero que tus besos me den eso, y yo por eso muero si con mi me das un beso Muy bien, al ecuador, o no, si señor Ahí va Agarra las luces, a la una, a las dos Ahí va